¿Qué es el trasplante pediátrico? Gracias, licenciado Palacios Oscar. Le voy a pedir que estén muteados, eso sí, y las preguntas si las pueden hacer en el chat y al finalizar la charla vamos a seguir respondiendo. Buen día, mi nombre es Oscar Palacios, soy licenciado en la enfermería, trabajo en el Hospital Garrahan en el servicio de unidad de trasplante renal y en esta ocasión vamos a estar hablando de rechazo de injerto renal. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, más o menos para habituarnos en el rechazo con respecto al trasplante renal. Como sabemos, el trasplante renal es la mejor terapia en los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio terminal, más allá de que estos chicos estén con tratamiento de mantención, ya sea dialítico o de hemodiálisis. El objetivo, digamos, como terapia fundamental, sería el trasplante renal, como el objetivo final de estos chicos para tener una mejor calidad de vida. Pero obviamente, como toda terapia, va a presentar distintos tipos de problemas, de los cuales vamos a estar viendo adelante cómo tratar de disminuir estos problemas, pero en algún momento de su trasplante no vamos a encontrar con los rechazos. Como todos saben, el trasplante de riñón tiene una vida. Eso depende del tratamiento que haga el paciente y la calidad de vida que le estemos dando al órgano. Bueno, los objetivos de esta charla serían comprender qué es el rechazo en trasplante renal, entender las causas y tipos de rechazos, reconocer tipos de tratamiento para cada rechazo, y obviamente, todos estos objetivos, nosotros los necesitamos para aplicar estos conocimientos y llevarlos a la práctica de enfermería. Creo que este sería el objetivo principal, porque todo lo que nosotros aprendemos, digamos, es para aplicarlo. Bueno, acá ya empezamos con una definición. Traté de hacerla lo más simple, porque lo que es inmunológico, inmunología, siempre es muy complicado, y meternos en lo que es la inmunología, es como preparar una clase aparte. Pero bueno, vamos a nombrar algunas cosas, lo más importante, como para entender qué es el rechazo. El rechazo es una respuesta inmunológica compleja del huésped cuando se expone a antígenos del donante no compatibles con el órgano trasplantado. ¿Qué significa esto? Que es una respuesta del organismo cuando se expone los antígenos de un órgano que no es del mismo organismo. Se va a producir una cascada inmunológica normal que es propia del organismo. Las manifestaciones clínicas, más adelante las vamos a estar viendo más desarrolladas cada una, pero bueno, en sí, las manifestaciones clínicas ante un rechazo va a ser obviamente la disminución de la función renal, insuficiencia renal aguda, oligonuria, hipertensión, coagulación intravascular diseminada, infecciones graves. La coagulación intravascular diseminada es una característica de rechazo, pero no es que nosotros la vamos a ver, vamos a ver un paciente y vamos a decir sí, tiene una coagulación intravascular diseminada. No, esto se observa con una, obviamente, un laboratorio y con una ecografía renal. Pero bueno, esto lo vamos a nombrar varias veces porque es un síntoma y es muy común en los pacientes con rechazo. Bueno, vamos a hablar un poco del mecanismo de acción del rechazo. El rechazo es debido a mecanismos humorales y celulares. Y el tratamiento en sí consiste en modificar estos mecanismos para evitar rechazos. Acuérdense que el rechazo es una respuesta normal del organismo. Bueno, como acá nombro, vamos a tener rechazo humoral y rechazo celular. Esto es, en sí, el mecanismo básico de rechazo. Primero va a haber un reconocimiento, luego va a haber una amplificación y después ya va a empezar la destrucción del injerto. ¿Qué significa reconocimiento? Cuando los linfocitos T del huésped del complejo mayor de histocompatibilidad son expresados en el tejido donador. ¿Qué significa esto? Los linfocitos T que circulan en el organismo van a observar que tenemos a un órgano que no es nuestro, no es de nuestro organismo. Va a haber un reconocimiento. Los linfocitos T van a observar al órgano y van a decir, bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver si es compatible o si no es compatible con nuestro organismo. Obviamente no va a ser compatible. Después de eso va a haber una amplificación. Es una respuesta inmune, se va a producir liberación de linfoquina, factores de crecimiento, en presencia de antígenos extraños que estimulan a los linfocitos B para producir anticuerpos contra el órgano. Acuérdense que los linfocitos T tenemos los killer, los amplificadores que van a producir, a estimular la formación de linfocitos B para producir anticuerpos. Después ya nos encontramos con la destrucción del injerto. Esto va a estar por parte de los linfocitos B que empiezan a formar anticuerpos cuando se activan las células T. Bueno, acá ya empezamos a hablar de la clasificación pero según el tiempo. Vamos a observar que tenemos cuatro tipos de clasificación según el tiempo. El hiperacelerado, el acelerado, el agudo y el crónico. Con respecto al hiperacelerado, se presenta en minutos o pocas horas después del trasplante. La causa son pacientes con anticuerpos citotóxicos preformados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros encontramos un paciente que esté con un rechazo hiperacelerado significa que estos pacientes ya presentaban anticuerpos citotóxicos preformados. ¿Qué significa esto? Tenían muy baja compatibilidad. Se realizó el trasplante con muy baja compatibilidad y encima el paciente presentaba anticuerpos. Entonces evidentemente, cuando se realiza el trasplante el paciente va a presentar un rechazo hiperacelerado. Obviamente va a tener una coagulación intravascular diseminada va a estar anúrico, va a estar con fiebre, va a estar con todos los síntomas de rechazo. En estos pacientes es muy difícil verlos hoy en día porque hay muchos estudios pre-trasplante para evitar el rechazo hiperacelerado. O sea, hoy en día con la tecnología, con los estudios de crossmatch, de histocompatibilidad, de HLA, lo que evitamos es justamente que se realice un trasplante con un paciente con anticuerpos preformados. Entonces evitamos el rechazo hiperacelerado. Yo no recuerdo en 13 años, 14 años, un rechazo hiperacelerado. No recuerdo. No sé si hubo por ahí uno. Creo que hubo uno. Sí, Morales. Sí. Tuve un rechazo. Y bueno, a los pocos días se hizo el explante. Generalmente, en los rechazos hiperacelerados, sí, el 100% del tratamiento es la nefrectomía porque no hay manera de revertir estos anticuerpos que ya están preformados. Bueno, después tenemos el acelerado que se presenta a días o semanas posquirúrgico. El paciente tiene buena función renal, luego disminuye el volumen urinario y comienza con la falla renal. Y ahí recién se empiezan a formar los anticuerpos no preexistentes. O sea, vamos a ver todo lo que vimos en el Power anterior, que va a haber un reconocimiento, amplificación, y esto va a tardar semanas hasta que los linfocitos T estimulen a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Así que no van a tener anticuerpos preexistentes, pero sí empiezan a formarse a lo largo de las semanas por la baja compatibilidad. La exposición de resentora en los antígenos del donante, la biopsia, la diferencia del rechazo agudo. Después tenemos el más común, que es el rechazo agudo. Es la forma más común de rechazo, aparece a los 7 o 10 días posquirúrgico, pero puede presentarse en cualquier momento. O sea, este rechazo agudo puede aparecer a los días o a los años que el paciente se trasplantó. En algún momento, cuando ese riñón deje de funcionar, va a comenzar con los signos y síntomas de rechazo agudo. Después tenemos el rechazo crónico, que presenta una triada clásica y muy famosa en el ambiente nuestro, digamos, que sería la hipertensión, proteinuria y deterioro de la función renal. Eso se lo considera como la triada clásica de un paciente con rechazo crónico. Y es la principal causa de pérdida de riñón. Podemos tener un paciente que esté con un rechazo crónico, años, que continúe con su vida, manejando valores de laboratorio dentro de los límites aceptables y este paciente puede estar manejando una creatinina entre 2 y 3 y para ellos puede ser que sea normal y continúe sin realizar hemodiálisis ni colocarse un catéter y puede estar varios años. Después, cuando los niveles de laboratorios ya no sean beneficiosos, digamos, para la salud del paciente, ahí recién estaremos pensando en colocar un catéter de hemodiálisis, hemodiálizar al paciente y que ese paciente vuelva a un tratamiento de sensibilización para comenzar con un nuevo trasplante, con un retrasplante. Así que, bueno, se estudia cada caso, se tienen en cuenta, obviamente, los laboratorios y un montón de otros estudios para ver si ese paciente vuelve a diálisis o continúa crónico. Tenemos varios pacientes que están crónicos, con un rechazo crónico, pero hasta ahora no están como para retrasplantar. Bueno, los signos y síntomas en sí del rechazo. Vamos a explicar más o menos cada uno para tener en cuenta, porque esto es muy importante y es trabajo de enfermería, detectarlo, ¿no? para hacer un plan de cuidados. El paciente va a estar con un malestar, va a estar con anorexia, artralgias, aumento de peso, edema, obviamente en miembros inferiores, oliguanuria, hipertensión arterial, inflamación del injerto, mayor sensibilidad y consistencia del mismo. Este síntoma es muy importante. La inflamación del injerto y el aumento de la consistencia del mismo, el paciente nos va a decir siento que me duele o siento sensible la parte donde se encuentra el órgano. Obviamente nosotros podemos palpar y vamos a observar que al paciente le duele. Eso es un signo a tener en cuenta. Nosotros observamos que los médicos residentes de nefrología todas las mañanas cuando hacen el pase con todos los pacientes, dentro de todo el examen físico que hacen, justamente palpan el injerto para ver si los chicos tienen sensibilidad y obviamente si tienen mayor consistencia. Por eso esto es algo a tener en cuenta. Edema unilateral, fiebre. El paciente con rechazo va a tener fiebre. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a pensar cuando un paciente tiene fiebre? Por eso ahí puse que haciendo difícil el diagnóstico, cuando un paciente con rechazo hace fiebre, puede ser que sea por una infección y no sea por un rechazo. Por eso, cuando un paciente hace fiebre, tenemos que policultivar al paciente. Hemos cultivos por dos, puro cultivo, retrocultivo, diferencial, cultivo de líquido peritoneal, si el paciente presenta cánula de diálisis peritoneal. Tenemos que hacer todos los cultivos, también hisopado de COVID. Tenemos que descartar que su fiebre sea por ningún tipo de infección y ahí recién vamos a estar pensando de que podría ser que su fiebre sea por un rechazo. Pero bueno, justamente cuando hace fiebre, el chico se va a hacer todos los cultivos y va a empezar con antibióticos. Así que, hasta que se descarte que no sea por producto de una infección. Bueno, acá voy a hablar un poco del hallazgo histológico en rechazo agudo. El hallazgo histológico en rechazo agudo que se puede observar en una biopsia renal, esto es muy importante y esto lo diferencia del rechazo crónico. En el rechazo agudo vamos a tener un infiltrado celular de células polimórficas. Acuérdense de esta palabra, infiltrado celular. En el estudio histológico, cuando nosotros por sistema observamos y leemos el informe, vamos a observar que los técnicos van a colocar infiltrado celular de células polimórficas, linfocitos, inmunoblastos, células plasmáticas, dos sinófilos, macrófagos, atrofia tubular. Esto nos indica que estamos en presencia de un rechazo agudo. Cuando el informe de la biopsia renal nos dice engrosamiento de la pared vascular, obliteración de la luz tubular, esclerosis glomerular, fibrosis interticial, atrofia y dilatación tubular, estamos hablando ya de presencia de un rechazo crónico. Ya estaría más avanzado. Ya pasó por lo que es un infiltrado de células polimórficas y ya los anticuerpos empezaron a engrosar la pared vascular, obviamente, obliterando la luz tubular y un endurecimiento o esclerosis glomerular. Entonces, en este estado ya estaríamos en presencia de un rechazo crónico y estaríamos ya en presencia de algunos signos y síntomas como el que estuvimos hablando antes de la triada clásica. El paciente va a empezar con proteinur, hipertensión arterial y disminución de la función renal. Tipos de rechazos inmunológicos. Esto es muy importante porque depende del tipo de rechazo va a ser nuestro tratamiento. Nosotros tenemos rechazo celular y rechazo humoral. La definición de rechazo celular, la reacción del huésped frente a los antígenos es una reacción del huésped frente a los antígenos de histocompatibilidad clase 2, en donde las células se encargan de hacer toda la respuesta inmunológica. El tratamiento para el rechazo celular va a ser corticoides. Así que cuando estemos hablando de rechazo celular el tratamiento va a ser pulsos de solmedrol. El paciente puede empezar con sintomatología, se va a internar, le van a hacer una biopsia, nosotros vamos a ver que el informe de la biopsia va a decir que está con un infiltrado de células plasmáticas, neutrófilos y todo eso. El tratamiento sería que el paciente se interne y que reciba pulsos de solmedrol. Obviamente, vía periférica y pulsos de solmedrol. Eso sería el tratamiento para un rechazo celular. A veces, depende de los laboratorios, también podemos agregar, además de corticoide, timoglobulinas. La timoglobulina es un inmunosupresor depletor linfocitario. ¿Qué significa eso? Que nos va a depletar los linfocitos. Dentro de los linfocitos nos va a depletar los que más nos importan a nosotros. En este caso de rechazo son los C2, CD3 y CD4. Así que empezaríamos con corticoide y si nosotros observamos que está el rechazo agudo avanzado, podemos también darle un poco de solmedrol. Eso ya es decisión médica y toma de decisiones depende de los laboratorios. Pero bueno, nosotros sabemos que ante un rechazo celular puede recibir las dos cosas. Generalmente la evolución es buena. Lo que nosotros tenemos que evitar es que el rechazo agudo avance hacia un rechazo humoral. Como dijimos antes, tenemos que evitar esa cascada normal del organismo de respuesta inmunológica de linfocitos T, killer, cooperadores, amplificadores, tenemos que evitar que esos linfocitos avancen hasta linfocitos B, hasta la estimulación de linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, atacando acá, depletando esos linfocitos, vamos a estar evitando toda esa cascada inmunológica. Con respecto al rechazo moral, la definición sería el aumento de la producción de anticuerpos contra el órgano trasplantado. Acá vemos que la respuesta inmunológica va a estar a cargo ya de anticuerpos, no de células. Obviamente, los anticuerpos van a producir mayor lesiones, además de todo lo que vimos en la biopsia de endurecimiento de la pared vascular, esclerosis, atrofia tubular, todo eso lo vamos a ver y va a ser causa del aumento de la producción de anticuerpos. Por eso, estamos ante un rechazo avanzado. Entonces, no va a alcanzar con corticoides ni con timoglobulina. En este caso, para eliminar los anticuerpos que ya están formados en el organismo, vamos a tener que colocar un catéter de plasmaféresis, un catéter de hemodiálisis con el cual vamos a hacer plasmaféresis. Obviamente, también, podemos hacer inducción endovenosa con rituximab y obviamente con corticoides. Ya de paso vamos también dando solmedrol o timoglobulina, pero la plasmaféresis va a ser esencial para el tratamiento de un rechazo humoral. Con el rituximab, no sé si creo que la mayoría lo debe conocer, también es un inmunosupresor depletor linfocitario, pero específicamente dentro de su cantidad de acción que tiene a nivel de depresión, va a depletar exclusivamente a los CD19 y CD20, que son linfocitos B. Son linfocitos que estimula la producción de anticuerpos. Esto sería así, la timoglobulina estimula, depleta los linfocitos CD2, CD3, CD4, si no depletamos a esos linfocitos, más adelante estimula la producción de CD19 y CD20, que los CD19 y CD20 son los encargados de producir anticuerpos. Por eso es muy importante realizar la plasmaféresis en el caso de que ya existan los anticuerpos y en todo caso también estimular la no producción de esos CD19 y CD20. Así que bueno, creo que esto es muy importante diferenciar los dos tipos de rechazo y los tratamientos. Celular, inducción endovenosa de corticoides, rechazo humoral, sí o sí, colocación de catéter de hemodiálisis para plasmaféresis. No sé si querés agregar algo. Bueno, los métodos diagnósticos para determinar los tipos de para diagnosticar los tipos de rechazo. Después sí, por ahí hablar un poco de la administración y los catéteres y los accesos vasculares que ¿qué tipo de catéteres o qué tipo de acceso vascular se utiliza para pasar por ejemplo que hablaste vos de pulso de solumedrol o de globulinas? Sí, generalmente los en el rechazo celular con una vía periférica ya estamos en condiciones de realizar los pulsos los pulsos de solumedrol se administran en una hora generalmente son dos miligramos kilo sería la dosis de mantención y en los pulsos estaríamos dando como una impregnación de solumedrol 10 miligramos kilo sería depende obviamente cada paciente y depende el tipo de rechazo porque a unos chicos le podemos dar se puede administrar dosis de mantención y a otros chicos se le hace un ataque fuerte con pulsos de impregnación se puede dar también un pulso de impregnación y después dosis de mantención pero todo depende del paciente y la plasmapheresis es un catéter que van a colocar tipo Q de hemodiálisis y de eso va a servir para el procedimiento exclusivamente de plasmapheresis no va a ser para administración de medicación va a ser exclusivamente para la plasmapheresis y va a quedar con un sello parínico después para rituzimab se va a colocar una vía periférica por el cual también va a pasar corticoides y rituzimab y en el caso que puede ser también que reciba timoglobulina con respecto a los métodos diagnósticos la sintomatología del paciente es muy importante vamos a observar una disminución del ritmo diurético hipertensión fiebre como les dije antes la fiebre es un síntoma que trae confusión pero es muy probable que un rechazo haga fiebre edemas y dolor en la palpación ¿sí? obviamente los estudios complementarios esto también es muy importante que el enfermero sepa todas las cosas que se le van a hacer al paciente que está con rechazo así también nos sirve de educación esto porque a veces un padre ingresa al servicio o por ahí viene por alguna consulta de servicio a pedir medicación y nos pregunta ¿qué pasa? si el paciente está con rechazo ¿qué tengo en cuenta yo? entonces nosotros le podemos brindar la información de la sintomatología que puede llegar a tener y de los estudios que también se le puede llegar a hacer algunos padres te preguntan ¿y qué estudios le van a hacer a mi hijo si está con rechazo? entonces nosotros le podemos brindar esto se le van a hacer laboratorios obviamente de los recuentos de células CD2 acá me olvidé CD2 CD3 y CD4 esto nos va a determinar ya si un paciente tiene CD2 CD3 CD4 elevados significa que ese chico va a hacer rechazo en algún momento este recuento de células se tiene en cuenta la cantidad de linfocitos y de esos linfocitos tiene que ser menor a 40 o 50% los CD2 CD3 y CD4 tiene que ser menos del 40% de la cantidad total de linfocitos si nosotros tenemos 200 linfocitos no podemos tener 180 de CD2 CD3 CD4 ese es un chico que tenemos que depletar eso porque si no va a seguir con el rechazo después recolección de diuresis de 24 horas ¿para qué? para observar que el chico no tenga proteinuria si un paciente está con proteinuria ya estamos hablando de la triada clásica ya es un paciente que va a estar en presencia de un rechazo crónico por eso es importante la recolección de diuresis obviamente hemocultivos hemogramas urocultivos todo esto lo vamos a tener que hacer para descartar que no sea una infección y después eco-renal para observar que el tuñón tenga buen flujo que tenga buena ¿cómo se dice? heterogeneidad obviamente todo eso observás en la eco-renal y luego sí o sí para determinar si tiene un rechazo hay que hacer una biopsia renal eso nos va a determinar qué tipo de rechazo si es un rechazo agudo si es un rechazo celular humoral agudo crónico eso nos va a determinar la biopsia y los laboratorios obviamente es muy importante la anamnesis la hidratación del paciente si toma de manera correcta la medicación ¿qué nos dice esto? si a nosotros nos ingresa un paciente con esta sintomatología disminución hipertensión fiebre etcétera y nosotros hacemos una amnesia y el paciente nos dice no, la verdad que no está tomando la medicación y bueno entonces evidentemente va a ser un rechazo va a empezar con un rechazo porque nosotros sabemos que la medicación inmunosupresora justamente lo que hace es esto que no se acumulen los CD3 CD2 CD3 y CD4 ¿sí? entonces si ya nos brindan esa información ya tenemos bastante como para para diagnosticar y planificar un plan de cuidados ¿qué nos determina el tipo de rechazo? el estudio estológico como hablamos antes la biopsia renal el informe y los laboratorios obviamente para determinar si existe o no una infección asociada y también para determinar la cantidad de linfocitos los cuidados de enfermería corroborar que el paciente tome de manera correcta la medicación esto es muy importante el balance de ingresos y egresos estricto pesar al paciente correctamente y si es necesario varias veces en el día valorar acceso en busca del signo de infección y contención al familiar y paciente obviamente esto lo hablamos recién con respecto a la toma de manera correcta de la medicación porque si no la toma o por ahí me dicen no este fin de semana no lo tomo porque no fuimos no se nos olvidamos la medicación y bueno estaríamos hablando de de probabilidades de que el paciente empiece con síntomas de rechazo el balance de ingresos y egresos ¿por qué? porque tenemos que ver que también el rechazo no sea producto de que el paciente esté deshidratado si el paciente muestra alteraciones en los ingresos y egresos o queda con balance muy positivo o queda con balance muy negativo y si queda muy negativo estamos hablando de un paciente que está deshidratado entonces va por ahí no es un rechazo pero sí puede ser que esté haciendo una necrosis tubular aguda por falta de líquido por deshidratación y bueno eso es un tema aparte que podríamos hablar otro día pero bueno la necrosis tubular aguda también presenta varios signos parecidos a rechazo pero eso ya es debido a la falta de hidratación del injerto pesar al paciente correctamente ¿por qué? porque si el paciente no dice sí tomé dos litros pero al otro día lo pesamos y no tiene el mismo peso entonces estamos viendo que algo está fallando cuando el balance de ingresos y egresos por ahí no es muy efectivo lo podemos corroborar con el peso del paciente por eso la importancia del peso en los pacientes de nefro valorar accesos en busca de signo de infección obviamente nosotros para evitar que la fiebre y no nos como es no nos no nos cambie de de diagnóstico tenemos que valorar los accesos en busca de signo de infección por ejemplo si tiene un catéter de hemodiálisis observar que nos tenga que el sitio no tenga signos de infección la cánula o por ejemplo que no tenga líquido turbio la cánula de DP puede ser que tenga cánula de DP y esté con infección etcétera o una vía periférica tenemos que observar todos los los puntos de ingreso que no haya ningún tipo de infección y obviamente la contención al familiar del paciente siempre educarlos creo que la base principal en estos chicos es la educación y la buena adherencia al tratamiento bueno hacemos un repaso en sí de los tipos de rechazo tratamiento patogenia evolución en el hiperagudo en el rechazo hiperagudo como hablamos el rechazo que se presenta en minutos del trasplante vemos que el hiperagudo es minutos horas en el agudo de 5 a 10 días y en el crónico vamos a encontrarlo con más de 90 días patogenia inmune humoral ¿por qué? porque tiene anticuerpos preformados en el hiperagudo en el agudo observamos que tenemos un 90% de rechazo celular y un 10% de rechazo humoral y bueno el tratamiento en el hiperagudo evidentemente como hablamos mi compañero es la nefrectomía no hay otro tratamiento para el rechazo hiperagudo porque ya está en riesgo la vida del paciente en el agudo el celular corticoides en el humoral plasmaferesis en el crónico como les dije no es específico tratamiento porque depende de cada chico pueden estar años siendo crónicos manteniendo una vida dentro de todo con valores de laboratorios aceptables la evolución en el hiperagudo es irreversible en el agudo es reversible y en el crónico lentamente progresivo hizo unos casos clínicos más o menos como para que nosotros nos encontramos generalmente con este tipo de casos más o menos para empezar a aplicar lo que estuvimos viendo en la charla ¿no? bueno paciente de 13 años recibe un trasflante renal en el postoperatorio inmediato se observa buena diuresis y no es necesario el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis en el quinto día de evolución el paciente presenta fiebre tensión arterial oliguria y disminución de la concentración de su urinario el diagnóstico probable sería crisis hipertensiva infección respiratoria pielonefritis residiva de la enfermedad renal rechazo agudo del injerto renal como acá en los síntomas puede ser cualquiera de estas cosas porque está con fiebre puede ser pielonefritis infección respiratoria está hipertensiva crisis hipertensiva residida de la enfermedad renal también puede ser porque tiene hipertensión disminución de la consultación de su urinario y la respuesta sería rechazo agudo del injerto renal ¿por qué? porque el conjunto de todas estas cosas nos indica que es un rechazo agudo vamos con el caso clínico 2 son 3 casos ¿cuáles de los siguientes síntomas o signos no son propios de la presencia de un rechazo agudo? fiebre dolor en el área del injerto aumento del tamaño del injerto renal poliuria eosinofilia ¿cuáles de estos no son síntomas propios de la presencia de un rechazo del injerto renal? obviamente si está con rechazo no va a estar poliúrico este chico va a estar oliguanúrico y ya casi anúrico así que en este sería poliuria el caso 3 en un paciente trasplantado renal ¿cuál es de las siguientes características es propia de rechazo agudo? yo esta palabra la nombré muchas veces infiltrado preferentemente de linfocitos T en el interdicio renal y en los túbulos renales fibrosis y atrofia tubular lomerulonefritis ploriferativa presencia de anticuerpos circulantes antidonantes e infartos renales ¿cuál es de estos siguientes de las siguientes características es propia del rechazo agudo? como les dije siempre que hay un rechazo agudo en la biopsia vamos a observar un infiltrado preferentemente de linfocitos T el infiltrado es propio del rechazo agudo acuérdense que cuando hay fibrosis o atrofia tubular esto ya estamos hablando de un rechazo crónico ya está bastante avanzado ya hay esclerosis atrofia tubular disminución de la luz tubular en cambio infiltrado siempre estamos hablando de rechazo agudo presencia de anticuerpos esto es en rechazo agudo porque acuérdense que el rechazo crónico el rechazo agudo todavía no tenemos anticuerpos y se están empezando a formar después puede haber rechazo mixto también pero en esos casos se hacen los dos tratamientos y bueno esto más o menos lo que estuvimos hablando porque es importante que el personal de enfermería conozca todos estos conceptos obviamente para aplicarlo en nuestra cotidianidad laboral y detectar los signos y síntomas de un paciente cuando empieza con síntomas de rechazos y empezar a planificar un plan de cuidados tener signos de alarmas para evitar que el rechazo empiece a aparecer o avance educar a los familiares y obviamente yo siempre digo que todo lo que hace enfermería tiene que tener un fundamento científico y tratar de capacitar a todos nuestros compañeros como para que crezca nuestra profesión y obviamente también ayuda mucho a los familiares informando a los familiares la importancia de que estén atentos a los signos y síntomas como por ejemplo para que el paciente no esté en su casa y tenga esos signos y síntomas y no vengan a la consulta médica y después ya cuando vienen están con un rechazo avanzado ya están con un rechazo que ya están con un rechazo moral digamos entonces se puede evitar eso que el paciente venga con un rechazo celular y no ya con un rechazo avanzado celular y se tenga que colocar un catéter entonces por ahí pienso que es importante que nosotros tengamos todos estos conocimientos más y trabajamos en una unidad de trasplante renal o de nefrología o consultorio de nefro y todo eso no sé si querés agregar algo sí por ahí marcar un poco lo que es en qué pacientes se ve más el rechazo mayormente lo vemos en los adolescentes por eso en los adolescentes más que nada cuando no tienen adherencia al tratamiento que no toman como dijiste vos que a veces no toman la medicación no se olvidan ingresan a la sala de internación y bueno ahí donde el enfermero de trasplante renal que fortalece la educación tanto como el paciente si es adolescente o los padres o por ejemplo pasa que en los adolescentes ellos por ahí no tienen noción de la importancia de la toma de medicación o por ahí dicen no, no lo tomo este fin de semana no pasa nada y son chicos que corren el riesgo de internarse y colocarse un cartel de terremodiales y para hacer las mujeres o sea por eso también está ahí parte nuestra de enfermería que está todos los días con el paciente porque el médico puede venir un ratito de la mañana o puede venir a la tarde y darles esa información pero nosotros podemos reforzarlo nosotros estamos más tiempo con el paciente y le decimos mirá escuchame vos te vas a ir de alta pero tenés que tomar la medicación porque si no ¿qué va a pasar? ahora zafaste del catéter pero si vos no tomás podés hacer un rechazo avanzado y te van a colocar un catéter de nodiálisis y vas a estar con tratamiento de plan más felices por dos semanas por eso también es importante saber en qué puede llegar todos esos tipos de todos esos signos y síntomas si no se hace algo bueno vamos cerrando ya se me fue la hora un poco así que bueno yo ya puse en el chat si alguno tiene alguna pregunta alguna duda o quiere hacer algún comentario así lo compartimos entre todos y no 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 causa más frecuente del rechazo en la unidad de trasplante renal y la falta de herencia acá preguntan desde La Rioja causa más frecuente del rechazo agudo en la unidad de trasplante renal y la falta de herencia es un factor muy importante que lleva al rechazo agudo generalmente cuando los chicos se van de alta al mes o mes y medio si no hacen un buen tratamiento y una buena adherencia no sea solamente de tomar medicación hay otras, la dieta la hidratación del paciente todo eso cuando se van de alta nosotros les damos un montón de pautas, digamos que el paciente tiene que tratar de de hacerlo correctamente si no puede empezar con alguno de estos signos y síntomas así que bueno, creo que la falta de adherencia al tratamiento a la medicación puede ser una de las principales causas lo que tiene, digamos la particularidad que tiene la unidad de trasplante renal de parte del personal de enfermería es la capacitación a los padres cuando se trasplanta y el paciente se va de alta creo que es uno de los puntos más importantes de la capacitación tanto al paciente, si en realidad es adolescente y los padres, o sea los padres se van bien formados en relación a lo que es la administración de los inmunosupresores más que nada. no solamente por ahí los inmunosupresores también la dieta, nosotros ahora tenemos un paciente que se está quedando un día más o dos días más justamente porque estamos reforzando lo que es la educación le hacemos una planilla de medicación en el cual todos los días la enfermería cada turno pregunta, hacemos que prepara la medicación, le preguntamos también al paciente si reconoce la medicación sí, acá de La Rioja destacan la importancia que le damos para asegurarnos que los pacientes antes del alta toman la medicación, lo que estaba hablando recién los pacientes no se van de alta hasta que no saben bien la medicación y sí, en centros cuidados suelen estar entre 7 a 10 días, nosotros aproximadamente 14 días 14 días se quedan internados y bueno, en esos 14 días empezamos con la capacitación, creo que a partir de que empiezan a tomar la inmunosupresión cuando ellos empiezan a tomar, cuando la creatinina ya empieza en descenso, cuando empiezan con 2 de crea, ya los pacientes empiezan a tomar inmunosupresión y ahí es donde empieza ya la capacitación hasta el alta. Nosotros lo primero que hacemos es darle una hoja de los inmunosupresores que utilizamos, que es una hoja solamente de información de la medicación y después, como dijo mi compañero, cuando observamos un descenso de la creatinina, menos de 2 o de 2, ya empezamos con la inmunosupresión bioral y ahí ya empieza la educación del paciente. Más o menos al tercer o cuarto día post-trasplante ya empezamos con la educación del paciente y de ahí es reforzar todos los días, todos los días, porque esto, para que llegue al trasplante, toda la logística que se hizo la cantidad de profesionales que se movieron para que se haga un trasplante renal y esto no puede fallar por falta de toma de medicación no podemos llegar a que un paciente vaya al fechazo. Bueno, felicitaciones, saludos y bueno, hasta acá llegamos con este tema y esperemos que le haya servido y cualquier duda, cualquier consulta que puedan hacerlo, pueden hacerlo, creo que a través de mail o del chat, del grupo, también hay un grupo, o sea que Gladys tiene un grupo, así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta lo pueden hacer. Así que bueno, que tengan un buen día y bueno, dejamos acá. Gracias. Gracias.